Tuesta y no pasa el peligro porque balón la tiene todavía Reyes Va Reyes al borde del área, vete el enganche Reyes, hace la pausa Que bien la hizo Reyes y sigue Reyes en el personal Reyes, balón al medio, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! De central Andino, prendió la moto Garay, sí Prendió la moto Garay, buena jugada individual de Reyes por derecha Nadie lo cortó, metió el balón al centro y estaba solo debajo del arco para empujarla Garay, el número 28, Garay pone el primero Central Andino tiene uno, alianza para César tiene cero, Juan Así es, había, creo, candidatos para anotar el primer gol en este partido Y uno de ellos era Garay, precisamente que aparece para poder cerrar una buena jugada de Reyes por derecha Realmente el oportunismo de Garay, la rapidez de Garay, el olfato de Garay Le da la ventaja a Central Andino que lo gana por uno a cero Decíamos, había comenzado mejor el equipo Inca Y se pone adelante en el marcador Garay para Montoya, va Montoya, que es rápido Montoya pasó, mire, pasa como si nada a Montoya Le ponían el cuerpo a Montoya, que se levante, ahí se le explota, le queda todavía Uy, Rodríguez Reyes, Reyes, le explota el balón Garay, aquí está, pégale Garay Ay, 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 ¿qué pasó? ¡Gol! 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 De Garay, sí Ay, ay, ya, prendió la moto nuevamente Garay, pone el segundo Garay Se confió el arquero de Alianza Francesa, pensó que podía controlar el remate con el pie, se le fue el balón Pone el segundo entonces Garay, ahora lo gana Central Andino 2, Alianza Francesa 0 Garay lo hizo Así es, el segundo del partido, nuevamente Garay se pone arriba, Central Andino por 2 a 0 Una buena jugada, la previa fue muy buena Luego, la jugada por ejemplo de Montoya, luego participó Rodríguez, que se la entrega a Garay Y este que se decide y le pega directo al arco No sé qué pasó con el arquero, hubo cierta indecisión No sé si pensó que, o le colocó el remate, de repente rozó en alguien, no lo sé Pero intentó, no sé, estirar el pie izquierdo para sacar la pelota ¿No? Cuando lo más apropiado era lanzarse, ¿no? Con las manos Pero le costó caro y llegó el segundo para el equipo de Central Andino El segundo, precisamente, del 28 Garay Va a ingresar entonces Claudio García, aquí en Alianza Francesa, va a venir el tiro libre, se prepara a Garay Garay es finalmente el que mete ese balón ¡Gol! 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 De Central Andino Estaban dormidos los jugadores de Alianza Francesa, cobró rápido Central Andino Cuando esperaban el cambio, me parece, ganó vivo ahí el jugador, ganó el número 29 Gana 3 a 0 ahora Central Andino Correcto, muy bien Vino ahí un tiro de pelota parada, ¿no? Una jugada preparada, ¿ah? Porque viene el tiro así bombeado al área Y en el área le pega ahí el Central, el número 39 de Carrasco No le pegó de lleno a la pelota Pero le dio suficiente dirección para que el balón entre bombeadito ahí arriba En el ángulo superior izquierdo del conjunto de Alianza Francesa De esta manera se concreta la goleada a favor de Central Andino Andino buscando el cuarto, le da a pegar ese perfil Aquí puede estar, le pega ¿Qué pasa con el portero? Que no puede agarrar Andino buscando el cuarto, le da a pegar ese perfil Aquí puede estar, le pega ¿Qué pasa con el portero? Que no puede agarrar Pegó por arriba, se va Rodríguez Va Rodríguez, buscando nuevamente Aquí está el cuarto, puede estar Aquí está, aquí está ¡Gol! El cuarto lo hizo el número 52 Franklin Norabuena Llegó el cuarto para el cuadro de Central Andino Ahora tiene cuatro Central Andino tiene cuatro Alianza Francesa tiene cero, Juan Bueno, sí, una jugada también de indecisión Y aquí no se entera culpa del arquero Porque sale el defensa, el número nueve A ver si me confirmas El número nueve que mencionabas que había retrocedido Defensa abierta Viene Maita y ataca tres Si defienden tres Tiene que retroceder Chiquimango Va Maita Balón por el partido para Montoya Ahí está Montoya ¡Gol! ¡Qué golazo! De Montoya Buena contra del cuadro de Central Andino La hizo bien Maita Puso la pausa, balón para Montoya Se perfiló, esperó Que pasara el defensa Y le mete un zapatazo Montoya ahora pone el quinto Bueno, lo merecía Montoya Lo merecía Montoya Por todo lo que había hecho durante el partido Ahora el cuadro de Central Andino Tiene cinco Alianza Francesa tiene cero ¡Qué golazo nos ha regalado Montoya, Juan! ¡Peace! ¡Peace!